Estoy mendigando amor Estoy distanciado Me encuentro angustiado Solo y desconsolado Hoy me pararé Hoy regresaré Y volveré a tus pies Me levantaré Y a tus brazos correré Y ya no te soltaré Volveré a casa Donde pertenezco yo Donde todo es abundancia Donde fluye el amor Volveré a casa Volveré a casa Me encuentro perdido Solo y sin ningún abrigo Destruido y encadenado De algo que acabo conmigo Sin tener en cuenta Si enfrentaré las consecuencias De la vida que tomé Hoy día solo me avergüenza Encerrado en un llanto de dolor Recordando ese momento Cuando recibí amor Cuando todo era perfecto No miraban mis defectos Simplemente me amaban Y me daban mucho afecto Desenfrenado he vivido Hoy camino arrepentido Por culpa de mi soberbia A nada la le he sentido Derrochando mi dinero En vanidades Sin un norte en la vida Que me diera mis cabales La hambruna llegó Me siento desesperado Mis amigos donde están Todos me han abandonado Ya no tengo nada Hasta no tengo palabras Solo tengo el deseo De un día volver a casa Volveré a casa Donde pertenezco yo Donde todo es abundancia Donde fluye el amor Volveré a casa Volveré a casa Alejado sobrevivo Esta cruda realidad Que me trata Y me deprime Para ya no avanzar No hallo la salida Estoy atado a la fatiga Que consume mi interior Destruyéndome la vida No soporto más Doblego mi orgullo Volveré hoy día a casa Para estar al lado tuyo Esperando ese momento Para yo pedir perdón Tu consuelo recibido Sanará este dolor Padre mío En pecado contra ti Hazme uno de tus siervos Si ya no me dejes ir Tu presencia ante mis ojos Destilándome amor Tus abrazos con cariño Mueven hoy mi corazón No me sueltes Sana todas mis heridas Quiero estar siempre contigo Disfrutarte sin medida Hijo mío No te me desesperes No te me desesperes Solo tú eres la razón Que mueve toda mi alegría Volveré a casa Donde pertenezco yo Donde todo es abundancia Que fluye el amor Volveré a casa Volveré a casa Volveré a casa Volveré a casa Volveré a casa